Y ahora nos vamos a Neuquén y hablamos del crimen del agenciero porque cayeron tres sospechosos. Vamos a conocer más novedades de este caso, dándole los buenos días a nuestro compañero Edgardo Pino. Edgardo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, bien, muy bien. Bueno, ¿hay novedades en relación a este caso, a este crimen del agenciero? Tal cual, bueno, un agenciero muy conocido, ¿no? El ruso Auer o Miguel Auer, quien recordemos recibió disparos de arma de fuego el pasado 24 de octubre, en horas del mediodía, cuando, en su oficina de Diagonal 9 de julio, le permitió el agenciero en este edificio, que es un edificio bastante céntrico, es casi calle Independencia de Neuquén Capital, una zona muy concurrida. ¿Qué ocurrió? Bueno, él abrió la puerta a tres personas, quienes posteriormente le efectuaron disparos de arma de fuego y luego de varios días, el ruso Auer muere precisamente en el hospital Castro Rendón de Neuquén Capital, tras permanecer en terapia intensiva. ¿Quiénes son estas tres personas? Son dos mendocinos y un nauquino, que fueron detenidos a última hora de la tarde-noche de ayer por parte de la policía y la brigada de investigaciones de la policía de la provincia de Neuquén, que comenzó a hacer un registro de las cámaras de seguridad del lugar, y en una de ellas aparecen estas tres personas que ingresaron a esta oficina. Cuando abrió la puerta, inmediatamente le dispararon, incluso sin llevarse ninguno de los elementos de valor, ni dinero en efectivo, ni nada parecido. Claro, que pudiera dar cuenta de una cuestión de inseguridad, digamos, de un asalto. De un robo, claro, o algo parecido. Por lo que se dará cuenta hoy, si se confirma, habría una conferencia de prensa y también se aguarda con expectativa la formulación de cargos para estas tres personas. Reiteramos que fueron detenidas dos en Mendoza y una en Neuquén Capital, y habrá que ver, bueno, qué motivó todo esto, ¿no? Que aparentemente intención de robo no hubo, sino más bien pareciera una especie de, quizás ajuste de cuenta o alguna u otra hipótesis, que seguramente está trabajando y elaborando fiscalía, que reitero, en el día de hoy, tanto el fiscal Agustín García como la fiscal Eugenia Titanti, darían a conocer lo que motivó u originó toda esta situación. Reitero, hace un par de días aquí en Neuquén. ¿Se sabe, Edgardo, qué va a pasar con estas dos personas que fueron halladas en Mendoza? ¿Las van a trasladar? ¿Cuándo? Por eso te decía, se está guardando la formulación de cargos que podría darse en el día de hoy. Las personas de Mendoza las fueron detenidas anoche, estarían siendo trasladadas a Neuquén Capital, puestas a disposición de la justicia, junto a esta otra persona en Neuquén Capital. La formulación se podría dar incluso en la tarde quizás de hoy, o a primera hora, ni bien esté todo preparado, y calculamos podría darse también después de una convocatoria, si es que la hay, ¿no? Porque todavía no ha sido confirmada, a conferencia de prensa para confirmar la detención y, bueno, la continuidad de la causa. Seguimos en contacto, Edgardo. Muchas gracias. Que tengas buen día. Hasta luego.